Mi queridísimo Pablito Carrillo, despertamos con una enorme sorpresa en el Mundial, además del triunfo de Arabia Saudita, ¿no? ¿O es esa? Es esa la sorpresa, Yuri. A las cuatro de la mañana estábamos como arañas fumigadas viendo el partido y bueno, pues la sorpresa nos despertó. El conjunto árabe estaba perdiendo uno por cero y de ahí remontó viniendo de atrás, derrotando dos por uno a la Argentina que se había ido al frente con un penal que cobró Messi. El resultado coloca al cuadro de Arabia Saudita como líder en solitario del Grupo C con tres puntos y enfrentarán a Polonia el próximo sábado, buscando amarrar su pase a octavos con una victoria. Pero vamos con Stephanie Fuentes, ¿cómo fue la noticia del heroico triunfo de Arabia en Qatar? Se dice que mañana será día feriado en Arabia tras este resultado. ¿Qué tal, Pablo, Yuri? Amigos, los saludo con muchísimo gusto. Pues, mientras tanto, Argentina se iba a entrenar y lo hará mañana a las 11 de la mañana en la cancha de la Universidad de Qatar con acceso a la prensa 15 minutos. Estaremos por allá para llevarles todos los detalles. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir este partido ante Arabia Saudita. Aquí no eran las 4 de la mañana, aquí era la 1 de la tarde en el Estadio Luzahil, que es verdaderamente espectacular, precioso el estadio. El primer tiempo dominando de manera contundente a Argentina. Hay dos goles que le anulan a Messi y uno más a Lautaro Martínez por fuera de lugar. Y Arabia se defendía bastante bien, pero no llegaba a puerta. De hecho, no hubo ningún acercamiento prácticamente a zona de peligro de Argentina. Y sí lo hacía la selección albiceleste. Por otro lado, termina siendo interesante cómo en el segundo tiempo, en prácticamente 5 minutos, Arabia le da la vuelta por completo al encuentro. En el primer gol, que ambos anotaciones terminan siendo muy buenos goles, golazos en particularmente el segundo. No le dio tiempo a Argentina de reaccionar. Y por más que Scaloni mandó a hacer algunos cambios, sacando por ahí al Papu Gómez y algunas otras modificaciones, pues no pudieron. Mientras tanto, la espada desenvainada sin duda, Pablo, para el próximo partido ante México.